Bienvenidos a Frecuencia Mangina, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Gerardo Díaz acá, y quien le saluda, Sebastián Lampasón, este es el programa número 11 del día de la fecha, ¿cómo va Gerardo? Bien Lampa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen lunes, buena temperatura afuera, te iba a decir. No, terrible, puro sol, puro sol con llano. Un aire un poco fresco, que te pones a la sombra, te da un poco de frío, pero al sol está muy bien, se ve bien, no tengo acá los datos del tiempo, no sé si esto es muy fiable, ¿viste? Estas aplicaciones, porque tampoco es que tengo el SMN acá. Bueno, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué preparaste? Contanos a la audiencia ahí que están atentos ahí, mandando mensajes, ¿cómo viene este programa? Bueno, ahí hemos estado adelantando algo en redes, por así decirlo, en el Instagram de Frecuencia Mangina. Hoy vamos a tener un sorteo, en realidad no hoy, la semana que viene, pero hoy empieza, digamos. Hoy empieza, el sorteo más largo del mundo. No, no, hay unos más largos, mirá, te sorprenderías. Vos pasas que no manejas mucho redes, pero Instagram, hace ya varios años, se volvió la red social por excelencia del sorteo. O sea, todo el tiempo, hay gente que se dedica como una cuestión muy disciplinada y muy mecánicamente a participar de sorteos. Así se va ganando cosas, capaz que vive de eso, ¿eh? ¿Quién te dice? 19.10 en todo San Juan de la Frontera, como le pusieron los conquistadores hace mucho tiempo. También tenemos que dar los teléfonos para que vayan comunicándose. Sí, sí. ¿Querés? Vamos con eso. Dale. O vamos directamente ya explicando toda la mecánica y después nos contás quién va a estar hoy. También tenemos un invitado, sí, un entrevistado muy especial. Bueno, para el sorteo, que es con los amigos de unos amigos muy cercanos de Bus Bebidas, se escribe B-O-O-Z-E. Es muy complicado el nombre, pero es así. B-O-O-Z-E guión bajo bebidas, así está en Instagram. Claro que le pusiste cacho vinos. Si no, directamente se van al Instagram de Frecuencia Mangina y ahí está robado. Bueno, han donado así, aportado el programa tres vinos. Perfecto. Para sortar el lunes. Próximo lunes. Entonces, tenés que, obviamente, si es por Instagram, seguir a la cuenta de Frecuencia Mangina en Instagram. Menciona un amigo ahí para que nos escuche. Alguien que no nos haya escuchado o ponele que se olvidó de escucharnos, nos escucha de vez en cuando. O un amigo que te caiga bien, que quieras compartir los vinos. Lo arrobas. Sí. Seguís la cuenta de Bus Bebidas, que están ahí arrobados. Y nada más. Con eso ya estás participando. La semana que viene hacemos el sorteo acá, en vivo. Lo vamos a hacer todo en vivo. Todo en vivo. El lunes que viene. Periodismo verdad, como decís vos. Claro, y también para dar. Sí. Va a venir un escribano. Va a venir un escribano. Sí, sale como mil pesos un escribano. No importa. No importa. Frecuencia Mangina. Le está yendo muy bien. La que te llevas vos. Sí, total. En pala. No, y bueno, así también hay tiempo para participar. Entonces. Bueno, se largó entonces. Sí. Y la consigna de hoy es, ¿te ganaste algo alguna vez en un sorteo? Y ya nos metemos en eso. Entonces, si nos contás brevemente alguna historia así, que te ganaste algo medio absurdo, o algo muy grande, o lo que quieras. O algo muy lindo. Algo muy lindo, porque sé que nos ha llegado. Hay un audio de alguien que ganó, por ejemplo, una entrada para un recital, cosas así. Sí. Que le causó mucha alegría. Tenés doble chance de participar. Es como que te duplicás la chance. Y bueno, y si no, porque también tenemos amigos que no tienen esta cuenta, esta aplicación de Instagram, podés mandar un WhatsApp al WhatsApp de la radio y también estás participando. ¿Quién te mandó un mensaje que no tiene la aplicación? Y acá, Yanni Villavicencio, una gran amiga nuestra. ¿Y de dónde es? De Hachas. Hachayera tenía que ser, siempre dando la nota, siendo diferente. Sí, bueno. Diría una amiga ahí. Sí, separatista. Tenés 264-622-0586. Es el WhatsApp de la radio. Y tenemos 421-4149. 420-0232. Para llamar, eso es ya teléfono de línea, como estamos acostumbrados. Sería bueno que nos llamen. Los que nacimos en los 80 para atrás. Si no, bueno, WhatsApp 264-622-0586. Nos escribís, nos contás una historia de un sorteo y con eso estás participando del IDEM. Bueno, agradecemos a los auspiciantes de Frecuencia Mangina que siguen apoyándonos. Ahí, Editorial Abdullah, Chilca, Instrumentos de Equilibrio. Y también a la gente de Buse, Vinos y Whiskies, Puentes, Comunicación de la Economía Social y Solidaria de San Juan. Así que gracias a los auspiciantes. Con esa musiquista, esa cortina de la rusa fan, entramos al primer bloque de lleno con Zurdo. Zurdo te escucha, un nuevo micro. No, mentira, vamos con el tópico. Gerardo te saluda. Decinos cómo es el tema del sorteo, a ver qué historia tenés. Porque si vos me saliste con esto, ¿por qué alguna historia tenés? Sí, sí y sí, no. Bueno, igual también sabés que estaba chequeando acá el Instagram porque ya están escribiendo algunas personas para participar y para contarnos una historia también. Mirá, acá Germán Montero nos dice, gané una entrada para ver a Fito Paez en una radio hace muchos años. Radio 100, dice, creo que dijo. Sí, sí. Y el año pasado gané, para un día del amigo, ganó un concurso y se ganó también unos vinos de una vinoteca. Acá Facu Funes, saludo para Facu que nos escucha de Mendoza seguramente, dice, nunca me gané nada en un sorteo. Jamás. Y yo estoy ahí, estoy en esas, porque la única vez que me gané algo en un sorteo, yo estaba muy contento porque no era tan fácil, era medio de toda la escuela primaria el sorteo, entonces como que todos participaban. No sé qué cantidad de alumnos, pero ponele 200, qué sé yo. Y me gané un turrón, imagínate. Algo duro te ganaste. Sí, pero fue bastante decepcionante porque yo pensaba que me había ganado algo y era un turrón así. Y no es que había tampoco un montón de premios, viste, como, era ese el premio. Estábamos, bueno, eran, qué sé yo, los 90. Están mandando audios al WhatsApp de la radio, ahí hay uno, ahí Rosy Amin creo que tiene una historia que enseguida vamos a poner. A mí una vez me cayeron los bomberos voluntarios allá, Albardón. No se estaba incendiando nada. No, no. No estabas quemando. Y me dice, discúlpeme, Don, necesito que si le puedo vender esta rifa. Así que le compré un número, 50 pesos, y dije, ¿cómo no le voy a comprar a este hombre que puede salvarme de morir en llamas? Claro, te da a pensar eso, ¿no? Como que... Sorteaban un lechón, eso sí. Y todo así como embutido, ese tipo de cosas. Te da a pensar como que decir, Che, los bomberos, los que nos tienen que apagar los incendios que están ahí vendiendo rifas, es complicado. Es complicado, es complicadísimo. Después estaban, yo de niño, recuerdo que esto se usaba mucho, sobre todo en los barrios, como en la cuadra, ponele, era un radio chico, porque el vecino te tenía que conocer para comprarte. Entonces, si te ibas por ahí medio lejos, no pegaba. ¿Qué era? ¿Qué salían? No sé si yo lo hice, la verdad no me acuerdo, con una cartulina. Vos nada más tenías que tener una cartulina y unos marcadores, esto no te lo enseñaban en Art Attack, y hacías todo un cuadriculado y escribías del 1 al 100. Entonces, los chicos iban como casa por casa, vendiéndole a los vecinos, las vecinas, un numerito. Ponele en esa época que se valió un peso. Igual, yo siempre dudé, yo creo que nunca se sorteaba nada, para mí era una estafa. Vos sos muy espíritu crítico, muy incrédulo. Pero ahora, es que capaz que yo participé en uno y nunca sortía nada, entonces por eso creo que me quedó la idea. Y después otra cosa que está como un poco relacionada con el tema de los bomberos, es que en una época, no sé si se sigue haciendo, en el límite con San Luis, cuando venís de San Luis para San Juan, te venden un número, como un bono contribución. No sé si se sortea algo, pero ahí el policía de... Vos contribuís a ingresar a Cuyo directamente. Estás en Cuyo y contribuís para entrar a San Juan, digamos. Sí, vos el que... En realidad estás pagando como para salir de San Luis, porque era la policía de San Luis. Y estás como en una situación rara, porque si vos decís, che, si le digo que no le quiero comprar el número, ¿qué pasa? ¿Tenés un foco quemado? No sé. No sé. Es complicada esa situación, pero bueno, también pasaba eso. Me acuerdo en una época que viajábamos bastante para aquellos lados y a la vuelta te pasaba. ¿Querés que escuchemos el audio del... Ah, sí, sí, está el audio. Nos hace una seña. Hola, Seba. Hola a toda la frecuencia Amandina. Me acordé de un hermoso premio que me gané hace como 17 años en Radio Sarmiento. Tremendo premio. Bueno, me gané dos plateas para ir a escuchar a Serrat en el Chateau de Córdoba. Dos pasajes, bueno, dos pasajes ida y vuelta a Córdoba y una noche de hotel en un hermoso hotel en la ciudad de Córdoba. Así es que muy agradecida de ese toque que me dio el azar. Disfruté muchísimo de ese concierto. Les mando un abrazo. Qué grande, Rosy. Qué lindo ganarte una entrada, ¿no? Mirá, qué grande. Gracias, Rosy, por escribirme y escucharnos ahí. Acá está la anécdota del turquito. Un amigo que dice, en la meseta, el boliche, ¿te acordás? Sí, varios conocen ese lugar. Hoy no hay boliches, así que ha quedado un poco medio en la historia. Un símbolo, te digo. Sí, como un símbolo. Casi me gana una moto, dice. Y me terminé ganando una pollera para mi hermana. Bueno, algo es algo. Bien ahí. Está bien, está bien. Mirá, la amiga Hachayera dice que no la bardiemos, pero acá nos dice que se ganó una instalación para el gas natural en Hacha. El problema es que nunca llegó el gas a Hacha. ¿Qué sorteaba una instalación? Yo creo que me está gastando porque... Sí, sí, está en plan de joderte. Bueno, y también salía mucho, ya más de adulto, ya mi yo adulto más reciente, salía mucho comprarle números para sorteos a adolescentes, ¿viste? A un primo, a un primito, a un niño o niña que participa de algún club, ¿viste? De fútbol, de rugby, de hockey o de baile, qué sé yo. Y te vendían para un viaje, ponele, te venden un... Compré mil. O sea, compré... Tampoco eran tan caros, ¿no? Entonces, bueno, y estaba como ahí el compromiso. Compré un montón. Nunca me gané nada. Nunca. O sea, es improbable. Pero mirá, hay gente que nos escucha y nos manda WhatsApp al número de la radio. Dice, en el año 94 me gané un Wolfman en el estadio cerrado. Era un evento del Día del Niño. Yo tenía 8 años, fue lo mejor que me pasó en la vida. Danielo, 197. Bueno, lo vamos a anotar a Danielo. Danielo, 197, para el sorteo la semana que viene. Bueno, mirá, dice, ¿qué se sortea? Recién me engancho. Bueno, se sortean 3 vinos, Danielo. Yo creo que te va a venir bien. Viene bien. Un Sirá y un par de Malbec. Mirá, tenemos otra persona que dice acá en WhatsApp de la radio, Bea, de San Juan. Yo una vez me gané una entrada para ver a Luis Miguel. La única vez que vino a San Juan en un concurso de super canal. Me puse muy feliz. Bueno, muy bien, Luis Miguel. Fue todo, yo recuerdo cuando vino Luis Miguel a San Juan, porque fue todo una... Obviamente fue un acontecimiento gigante. Mi madrina tiene los CD, el velvio. Se ríe acá, amorza, pero... De los CD o de tu... No sé, está buenísimo el disco de Luis Miguel, ese negro, pero todo dorado. ¿Qué tiene que ver con el recital? Ah, está bien, está bien. Pensamiento random. No, pero yo me acuerdo que estaba el rumor, o el rumor, o salió la noticia, o se decía que Luis Miguel no había declarado que nunca había tocado en una ciudad tan pequeña en su vida. Dijo eso. No sé si fue un rumor, o bueno, que hay como leyenda urbana. Lo que pasa es que Luis Miguel nunca fue al bardón, nunca fue a Pedernal a comerse un chivito. Me parece que... No, no lo veo. Claro, por eso su mundo fue pequeño, su misión del mundo. En la serie lo veíamos más en Acapulco, ahí, ¿viste? Pero sí, estaba todo deprimido, estresado, tomando un caviano. Tomando whisky, claro. Gordo, eh. Nada, dejate de joder. Quizá. Quizá. Están escuchando esa voz que se está introduciendo, ahí ya pronto lo vamos a presentar. No sé si tenés una historia de sorteo para aportar y ya después te presentamos, pero... Bueno, acá seguimos en Frecuencia Mangina 1923, está Fernanda, nuestra operadora, Gustavo Gelber, también lo he visto hoy en la radio, que siempre nos hacen el aguante, nos ayudan acá con las ediciones. Bueno, y también Rubén Caballero, que por supuesto nos da el concepto de todo lo que tiene que suceder acá. ¿Cómo nos ayuda Rubén, no? Increíble. Ahora se sacó una foto con nosotros, conmigo. Bueno, no llegaste vos, porque siempre veo que sube foto con los otros programas. No sé si has visto las fotos, están todas las fotos de los programas. No estamos en el Salón de la Fama, me di cuenta. Yo sabía que él le iba a tocar el ego. No, 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 para nada, para nada. Hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Hay que ganárselo el cartel ahí. Está bien, pues. Bueno, ya veremos después de esta entrevista cómo... Bueno, vamos a escuchar... Mirá, le estás metiendo presión, ¿eh? Sí. Le estás metiendo la obligación de que nos lleve al Salón de la Fama, acá el amigo... Mirá, que tenés algo más de sorteo, que dice la Gianni que no es chiste lo de Hachal, no sé. No es chiste, mirá, igual me llama la atención que sorteen una instalación de gas. Sí. Ahí está, ese que está hablando es Leo Páez, a ver. No, de infancia, joquista, ¿no? Clásico de los 80. ¿Desde qué equipo? Concepción. Concepción. Por supuesto. Es, 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 es Concepción el club, el, el club más, eh, no, 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 a ver, no sé cómo decirlo. Bueno, ahí está. Viene por ese lado. Pero es el club que un poco más bronca se le tiene de parte de los otros clubes. Tengo ese, ese dato ahí. Tengo un amigo que jugaba en Concepción. No, tenía por ahí quizás más clásicos que otros. Porque tenía clásico con Estudiantil y el clásico con Social, San Juan. Ajá. Pero, no, yo me acuerdo de lo que hicieron, un club, un club grande. Claro. Un club con mucho. Poderoso. Con muchos pibes. Claro. Bueno, teníamos tres categorías por. Ah, como grande en cantidad de gente. De gente que, claro. Y cuando, mira, cuando yo preguntaba eso así a gente que ha jugado ahí en Concepción, me contestaban, y sí, nos tienen bronca porque siempre ganamos. Es como. Y había algo. El, el boquita, el boquita del hockey. Claro, era Bianchi. Claro. Bueno, y la anécdota, la historia, ¿cómo es? Bueno, vamos a comer un asado con los, con los pibes del club. Vamos. Al aeroclub. Ah, no, no, no. A Pósito. Claro. Y terminando el asado, estábamos ahí dando vuelta en el, en el camping. Viene un tipo y dice, vamos, hace un sorteo. Dice, los que ganen, se ganan una vuelta en avión para ver, conocer la ciudad. Y yo me di vuelta y dije, no, voy a ganar. No, no tenía mucha fe, así como contaste vos al principio. Y no le di mucha bola y ya me llaman Leo. Saliste sorteado. Saliste sorteado. Sí. Y así fue. Una vuelta por el, por arriba del campanil, todo. Ahí, más arriba. Ahí empezaste a volar tu carrera. Ahí empezó, despegaste. ¿Cuánto dura? Son como los vuelos esos que se llaman de bautismo o algo por el estilo. No me acuerdo, pero fueron, ponele, 15 minutos quizás de vuelo. Estuvo buenísimo. No me olvido nunca más. Ah, mirá. Muy bueno. Bueno, para hacerlo ahí. Recomendable. No sé si sigan haciendo sorteos ahí en Aeroclub. No, ni idea. Ni idea. La verdad es que... Mirá, si se copan por ahí, nos sorteamos un... Bueno, 19.26, vamos a escuchar un tema y nos metemos de lleno en la entrevista exclusiva. Y lo presentamos porque no lo hemos presentado. Sí, no lo hemos presentado. Esto es medio radio. 15 minutos de currículum tiene, así que... 15 minutos. Sí, acá lo tengo notado. Para levantar un poco ahí la tarde cumbia colombiana. Saludos a Genaro que está cumpliendo años en la cañada, ¿verdad? Saludos a Genaro que está cumpliendo años en la cañada, ¿verdad? En un baño químico en una casa, ¿verdad? En una casa colombiana. Espíritu. ¡Sigua. Así que si me podéis dar a la contactarina, ¿verdad? Yo vivo en Colombia hace 30 años Trabajo para gente que me manda el Estado Y tengo muchos callos en los pies y en las manos Por cosechar las plantas que me tienen embriagado Cumbia colombiana media apagada Es una cumbia colombiana media apagada Es una cumbia que todas las morenas calienten el campeón ¡Gracias! Cumbia colombiana media apagada Es una cumbia colombiana media apagada Y nosotros allá en Colombia no pasamos de ingenuos Estamos siempre atentos y con los ojos bien abiertos Pa' que no nos den azote del piedal allá del norte Y tener siempre la caña pa' fabricar nuestra magaña Cumbia colombiana media apagada Es una cumbia colombiana media apagada Es una cumbia colombiana media apagada Que todas las morenas calienten el campeón Es una cumbia colombiana media apagada Es una cumbia colombiana media apagada Es una cumbia colombiana media apagada Nacional, las cosas que nos unen 19.30 y suena esa música del contrabajo, ese jazz Y tenemos a nuestro invitado, Leo Páez ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido a Frecuencia Mangina ¿Cómo están? Chicos, gracias por la invitación ¿Qué haces? Bueno, no, dice que no le digamos morsa Pero ahora es Leo Páez de Almagro Y claro, se remonta ahí a los 90, 89 ¿Cuándo? 90, esa época de hockey Te pusieron ahí, jugaste Jugué 14 años 14 años No, no, 14 años no, hasta los 15 años Pero lo que nos trae hoy no es el hockey, sino la música Es otra madera Es otra madera que hagan Es otro stick Claro Contanos, bueno, ¿cómo agarraste el stick de la música? Digamos, el contrabajo La otra vez me contabas un poco que Unos tíos ahí Sí, sí, viene por el lado de la familia Tenía un tío que estudiaba el contrabajo Y bueno, entró por ahí Pero en realidad se despertó acá enfrente En el Colegio Nacional Con un compañero que tocó Una mañana dos temas de Nirvana Y bueno, me voy a la casa del abuelo A practicar, a aprender esto Porque me gustó Y ahí entró, empezó Y arrancamos Fue como una epifanía Y arrancaste Y has tocado Antes, bueno, hace 10 años que vivís más o menos en Buenos Aires Sí, sí Y antes tocabas en bandas Acá, bandas de rock Banda de fusión Piano, piano 30 denarios Sí, sí Hay un par de secuaces largos Y muchas más Y muchas más, sí De jazz también Sí, claro Bueno, repasá Lampa Un poco Quién es Leo Leo Paez Quién es Y Leo Paez ¿Cómo llegó acá a esta entrevista? Contanos un poco ¿Cómo llegó a esta entrevista? Ya ni me acuerdo Yo creo que llegó caminando Pero Sí No, la verdad es que ahora No me acordaba cuando te conocí Pero sí me acuerdo de ir a los recitales De piano piano en el Jobs Y que estaba ahí el Dacuña cantando Mayamash y había otros locos Y estaba el Leo Paez en el bajo Ebeli también estaba tocando Claro, claro En esos recitales, bueno, de otra época, ¿no? Desde hablo como hace un 15, un montón de tiempo Sí, hace mucho tiempo Y de ahí lo conozco de esa época Y bueno, de un grupo de teatro que fallí Un poco fallido Ir Sir Pins Y bueno Una cosa que Y hace 10 años Dejó, dejó, dejó Y no hemos ido encontrando Hoy recordaba que hace 5 años Le hice una entrevista En Radio Comunitaria La Lechuza En El Abanico Sí, en El Abanico Que se fue hasta allá Increíble Se fue hasta allá Y bueno, mirá Pasó tanto tiempo Bueno, también estuvimos allá En su casa ahí Eso fue antes incluso Fuimos a tocar Bueno, la gira que tuviste ahí de jazz Por esos cafés Por esos bares Ahí nos llevaste unas tocadas Unos ensayos Y ahí vivimos un poco la escena Que lo que estás tocando actualmente Digamos O en los últimos tiempos Yo diría que vos sos un militante del jazz En algún punto Estás radicado hace 10 años En Buenos Aires Exactamente Aclaremos eso Sí, sí, sí Como músico ahí Te has ido desarrollando ahí Sí, me fui a estudiar Y me terminé quedando Empecé a conocer un montón de músicos Gente muy querida ahora Y bueno Empezamos a hacer A armar proyectos Y ya no había forma de cortar Así que estoy ahí Nunca se sabe igual Pero Y en qué proyectos estás actualmente Allá en Buenos Aires tocando Bueno, estoy en varios Pero los que más continuidad tenemos O tengo, digamos Son la antigua Jazz Band Que vinimos el año Pasé en el 2019 Estoy con La Delta también Como para nombrar Unos similares, digamos Después Proyectos sueltos de jazz Como ese que estamos escuchando Con ese trío Con el Nico Bocanera Y la Rana Gatica Y después uno muy importante Que tenemos Que es un dúo Que tengo con Con un bandoneonista Rodrigo Mercado Que estamos a punto De largar Un disco en vinilo Que grabamos Hace como Dos años también Que se fue postergando Por todo lo de la pandemia Y ahora tenemos En agenda La presentación próxima Que le sumamos al proyecto Del dúo Dos cantantes Amigas también Y venimos laburando Una música Que vamos a presentar En poco tiempo Que va a estar ¿Eso va más para el lado Del tango? Eso va para un lado extraño Es como No tiene Me parece Un punto Como para Para encasillarlo En un género Puede ser que la sonoridad Del bandoneón Siempre te hace referencia Al tango Pero La melancolía Pero la influencia Musical De los dos Tiene mucho Así que Lo que termina saliendo Para mí es un híbrido Que queda ahí Pero bueno Rodrigo viene del tango Yo vengo del jazz Siempre que empezamos a ensayar Hablamos Bueno El tango y el jazz Se saludan Empezamos Y bueno Y entre eso Sale lo que Lo que hacemos La pasamos bien ¿Cómo ¿Cómo te fue Todo este tiempo Que ya llevamos 15, 16 meses De pandemia ¿Cómo te fue allá? ¿Cómo te fue Para los músicos? Digamos Fue Tema recurrente Igual Se cortó Lo de los proyectos Quedan mucho más Ahí para nombrar Pero Lo que hicimos Con otros Amigos Cuando lo conocí A Mercado Fue por un grupo Que fue la Mercado Experience Donde participaba Un violinista Ezequiel Moyano Y un cantante Y letrista Sebastián de Matei El Dema Digamos Y Con ese proyecto Que después Terminó siendo El dúo con Mercado Y por otro lado La Gitano Experience ¿No? Justo con Ezequiel Y con Dema Aprovechamos Todo el encierro Para componer Un disco Que lo Estamos terminando De grabar Y Lo vamos a tener También Ahora En dos meses O menos Preparado Para Para presentar Porque después Para tocar Hay que organizarlo Un poco Pero bueno Eso hicimos En una parte Con Rodrigo Seguimos laburando También Y después No Lo demás Lo de la orquesta Como al ser tanta gente No encontrábamos No había posibilidades Para ensayar Muchos instrumentos De viento Después Después Al pararse Toda la escena Y la actividad De presentación En vivo Que es lo que Yo más Hago Digamos También Se quedó Un montón De espacio libre Pero que bueno Empezó a llenarse Una cosa Que yo no venía Practicando Y que Estuvo buena Y que está buena Todavía Es Empecé a hacer Muchas grabaciones Hubo mucha gente Que me llamó Para compartir Su música Y quería que yo Grabe Las cosas Que ellos Componían O que yo Componga Sobre lo que Ellos ya habían Compuesto Te mandaban algo Vos grababas encima Lo devolvías Y ahí después Y cómo se desarrolló Toda esta cuestión De tener una placa De sonido En tu casa Bueno Así que fui Descubriendo Ese nuevo perfil Estabas medio armado Ya para esas situaciones Te tuviste que armar Ahí Con la cuestión técnica No me tuve que armar Con la cuestión técnica Comprar micrófono No tenía algunos micrófonos Que son los que usaba Para tocar en vivo Pero no tenía Placa de sonido No tenía monitores Así que Hubo que Que armarse Pero bien Bien, bien Bienvenido Porque estuvo buenísimo Sí, salieron un montón de cosas Y ahí Ahí venías vos De muchas tocadas en vivo La escena ahí de jazz Para pocas personas Una vez me contabas Que también tocaste En una En la Como No telonero Pero ahí en un En un festival Del cuelgue Con otra gente Ah, claro Sí, eso hicimos Sí, ahí me encontré Unos sanjuaninos Me acuerdo Sí, hicimos unas fechas Con el cuelgue Que bueno Que ellos querían Un trío de jazz Para estar tocando Mientras entraba toda la gente Yo no los conocía Y cuando entramos al lugar Dije, che, pero esta gente ¿A dónde se metió a hacer Un lugar como entraban muchos? Vos no los conocías Ni personalmente Ni de No los conocía al grupo Ni de su fama Digamos Exactamente No conocía Nunca había escuchado el nombre Ni los pibes Después a Cartoon Si lo tenía Claro Cuando lo vi Dije, ah bueno El sonidista es hermano De un amigo pianista Que tocaba ahí Y Bueno, esa misma noche También estaba El voz De invitado Ajá Y nosotros en los camarines Viene un amigo Y me dice Che, si le decís a tu hijo Al NASA, ¿no? Sí Si le mandas una foto Que estás con el voz Se va a volver loco Y digo, no, ni sé quién es Pero aparte, ¿cómo sabés Que él se va a volver loco? Me dice, no, si este pibe La rompe Y bueno Fue medio gracioso Porque salgo del camarín Y estaban todos Como camarines conectados Y mucha gente ahí En un pasillo Y cuando salgo Miro un chabón Que tomé un gordo Así cabezón Con toda la cara tatuada Lleno de tatuaje Y dije, este es el voz Y no era Y no era Y le dije Che, rubiecito Claro Y me dice, no, es uno Que está allá Con todas las minas Y Sí, bueno, buena onda Y mandó el mensaje Todo Y el Nazareno Casi se muere ¿Y esto de qué año Estamos hablando? ¿Cuándo fue? No, 2019 Ah, claro Fácil, relativamente Estabas en otro Vos estabas como en otra frecuencia Yo estoy en otro canal Sí, sí Estoy en otro canal De música ¿En qué canal? ¿En qué frecuencia Bandina de tu música estás? Y estoy en el jazz Estoy en el jazz Por tocar con la antigua Me ubica mucho En revisar La cuestión del jazz Más clásico El early jazz Que le dicen Que es del jazz De las primeras épocas Así que si bien Como Ryan Gosling En La La Land Sos el Ryan Gosling De Almagro De Concepción Del pueblo viejo Pero bueno Ahí en Lampa Cuando estuvo En Buenos Aires Escuchó eso que dice De los bares Chiquitos Donde estuvo Escuchó una escena Que era más ligada Al jazz Mucho más moderno Y de autor Porque tocábamos En ese tiempo Me acuerdo Con un guitarrista colombiano El Juan David Arango Estaba Bueno, nada Un compositor Imparable De música Y hacíamos sus temas No estaba En el plan Este Como ahora estoy Más Un poco Tirado A lo que es La cuestión Más tradicional Del jazz Claro Teníamos Vamos a escuchar Algo Mirá El Pájaro Cantor Que se contaron Un poco Bueno, eso es De esas grabaciones Que salieron Y de muchos amigos Queridos que tengo Ahí en el barrio De Almagro Hace poco Me llamó Gino Arassi Un cantor amigo Y me dice Negro Quiero que grabés Unos temas No sé qué Y bueno Ahora cuando vos me dijiste Y yo sé que a vos Te gusta un poco más El asunto local Me pareció como bueno Seleccionarlo Para ponerlo Y sí Tal cual Te lo presenté Y te gustó Puede conectar Con toda la tristeza Que se esconde En sus entrañas Cuando en las mañanas Se le pudre el corazón Por razones Por razones Que son novias Puede conectar Un puñado de sueños Para hacerlos realidad Pero se le fuman En la cara Y un tornado Le arrebata Todas sus esperanzas Yo no sé Qué fue De aquel Pájaro Cantor Que se la jugó Por seguir Contra corriente No sé No sé Si por pichón O que no tiene norte Volando hacia el sol Libres en el monte Desarrolla el corazón Cielos sin horizontes Y la escuela Buenos Aires Que acorrala Con alguna Remembranza Sea por amor O por los militares Que mataron A un montón A veces se da mania De los sueños De los pibes Que murieron Crecen fuerzas Pa' cantar Y ahora vuelve a ser Ese pájaro Cantor Que se la jugó Por seguir Contra corriente Dejó de ser pichón Para enfrentarse Al norte Para enfrentarse Al norte 19.43 Seguimos en la radio pública Con Frecuencia Mangina Está Leo Páez Está acá Gerardo Díaz Y Sebastián Lampazones Están llegando Un par de mensajes Para el señor Leo Páez Dice Yo le he paseado El Rottweiler Almorza En mis épocas De pase a perros Dice Felipe Echeverría Auspiciante De este programa Y no es chiste Se ríe Y dice Es verdad Dice Es verdad A ver Pato Navarro Está escuchando Te mando un abrazo Si, si Nos vimos hace unos días Con el pato Bueno Eso que escuchamos Muy lindo Lo que sonaba ahí También está el tema Este Lupanar Decías Eso es con el dúo Con Mercado Si Ahora lo vamos a escuchar También tenemos La Gitana Experience La Gitana Experience Claro ¿Querías decir algo Gerardo? No, no Después Ya después De escuchar los temas Seguimos con el Con el primer tópico Un poquito Para que la gente También Lupanar El No, no De escuchar los temas Más Sí, 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 sí Música Música Eso que está sonando, Morsa, ¿qué es? Contale a la gente Esto es Lupanar, es un tema compuesto por ahí, Rodrigo Mercado Lo tocábamos con el grupo, con Ezequiel y Dema Y después hicimos una adaptación para este dúo Que la grabamos en cinta abierta en un estudio Un amigo muy querido, Julio Sleiman Que está vinculado ahí a Mendoza Porque siempre se viene, hace cosecha Tiene ahí, creo que no sé si es una finquita O algo Y bueno, ahí en las manos de Julio Hicimos esta grabación Que están en el disco que van a salir Un vinilo Decidimos, viste, para estar bien a la época No publicar la música En ninguna de las plataformas Y la elegimos hacer por vinilo Digamos, para hacerla más difícil Igual está un poco de moda de nuevo el vinilo, ¿no? Sí, 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 está un poco Ahora tienes que pasarte otra cosa Exacto Así que bueno, esto que escuchamos ahí Que lo cortamos Es parte de ese disco Que es un simple Que tiene de un lado este tema Lupanar Y del otro uno que se llama Krakatoa Krakatoa Buen nombre Sí, sí, sí Bueno, vamos a escuchar también ahora Si te parece De la antigua Jazz Band O querés ¿Cuál Bolivia tenemos? Bolivia creo que lo escuchamos Si querés ponemos Lo pongamos al gitano Ahí Que está vinculado Está haciendo la seña A Rubén 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 Ahí va Ahí va Rubén 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 19.48 Seguimos en Frecuencia Mangina Ahí estábamos escuchando Gitano Experience Estamos Sí, Huracán ¿Sabés qué pasó? Que cuando te dejé el audio Como esto está Es un material inédito En serio Es inédito Inédito Como lo de Arasi también Te mandé un audio Que no tiene la voz De Matei Y bueno Estábamos escuchando Lo que son Los violines Es un Un grupo Particular Porque es violín Con trabajo Y voz Pero bueno Ahora nos perdemos La poesía Ya lo vamos a escuchar Te lo voy a dejar Así lo pasará Después para Que quede ahí en rotación ¿Sabés lo que te quería preguntar Morza? Que me Me contaré Que estuviste en un crucero En Australia Y Nueva Zelanda Tocando unos meses ¿Puede ser? Puede ser No lo niegan Y lo confirma Contanos un poco de eso ¿Cómo fue? ¿Qué te resultó De esa experiencia? Me gané un sorteo Adentro del barco Y me fui A unas tribus maduríes A una pileta Porque hay un lugar Donde sale humo De la tierra No sé Una cosa Y ahí hay unas aguas termales Que tienen unas piletas En unos lugares Que se ve un paisaje Que no se puede creer Para vincular el tema Del sorteo Muy bien Está muy atento Y bueno También tocábamos jazz Tocaban todas las noches Todos los días Todos los días Durante tres meses Durante tres meses ¿Y se banca Tanto tiempo Ahí en el agua? Sí Se banca Es extraño Para uno que es Que el cuyano Complicadice Es todo lo contrario O ve todo azul Pero son cerros Claro Y ahí no ves nada Marrón Y convivís con Convivís tres meses Con la misma gente Obviamente O sea Tripulación Y los pasajeros Tripulación Los pasajeros Son como Aparte Sí, sí Los pasajeros Pero no te los cruzas Los ves No te haces amigo No hay mucho Sí, hay algunos Que se hacen amigos Se hacen como También fanáticos tuyos Como músicos Y te van a ver Y te van a seguir Pero sí El trato es menos Que Grupies en el crucero Aparte porque están Menos días también Para pensar que hay gente Que se sube siete días Y ya se baja El vínculo lo armás Con la tripulación Más que nada Bueno ¿Y cómo sigue ahora Tu vida musical Cuando volvás a Buenos Aires Con tu familia? Vuelvo Y tengo Retoma la antigua Así que Arrancamos los ensayos Y hay una presentación En el Teatro ND Ateneo En la usina del arte La plata Y bueno Arranca la agenda Con eso Después voy a tocar Con Con Hernán Rodríguez Y Sebastián Álvarez El viernes que viene En un lugar Que se llama Bar de Fondo El miércoles Antes de ese viernes Viernes Miércoles 4 Si no me equivoco Tocamos con El Martín Parrilla Trío En un bar Que se llama Borges Ahí Borges 1976 Así que Arranco Llego Y empieza todo Se parece que la actividad Se retoma Digamos Por lo que tengo Un mensaje Un mensaje que te están llegando Mira Acaba un chabón en el auto Y nos manda una foto Y dice ¿Dónde se puede escuchar La música de Leo Páez? No sé A qué responder a eso Es que Bueno Puede comprar vinilos Puede Buscar Cosas de la antigua Con El disco Play the Blues Que escuchamos O que vamos a escuchar Con el cantante Darío Soto De Neuquén Está el disco Donde participo yo Porque la antigua Tiene 50 años Muchachos Y tiene El fundador De la antigua Es un contrabajista La Alocena Él grabó La mayoría de los discos Yo entré Los últimos 6 años Y Que lo que grabé Es lo que está Con Darío Soto Play the Blues Que es el último disco Editado de la antigua Y Con Débora Dixon La antigua Y Débora Eso Estamos Estamos ahí Pueden escuchar Eso está en todas Las plataformas Con Tenemos Bueno En Youtube Hay algunas cosas Hay un concierto nuevo Que hicimos streaming Con Nico Bocanera Que es lo que estamos Escuchando de fondo Si no me equivoco Eso está En una página Que se llama Recobeco Récord Que es un estudio Donde hacen un montón De conciertos Bueno ahora me lo vas a pasar Y lo vamos a empezar A difundir un poco Así que Pueden ir por ahí Por las redes Hay cosas Hay proyectos Que están arriba Personal mío Digamos personalmente mío Con mi nombre a la cabeza No hay nada Está todo En participaciones Claro Porque vos sos más músico De banda Que Si 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 hago más laburo Como le dicen Freelance Entonces estoy ya Un poco en todo Pero tu disco Tiene que llegar pronto En algún momento Como es en una En el Royal Casino De Bariloche De un amigo Que tiene un programa Y es productor También hemos hecho Muchas grabaciones Para Para gente que venía De Estados Unidos Hay cosas que grabamos Con Claude Ferranzo Que es una cantante Y clarinetista Muy buena De Nueva Orleans Grabamos con otras Con unas chicas April West Y Sue Palmer Una pianista También Ese material También está dando vueltas Más que nada En formato de videos En Youtube Y así Bueno hay muchas Bueno ya se nos acabó El tiempo Estamos ahí Zurdo Leo Ahí ahí Tenemos Algunos Comentarios más Que han llegado Al Instagram A la cuenta de Instagram Por El tema del sorteo De los vinos Hay una buena historia Que me interpela Me interpela La estoy buscando acá Porque se me perdió Se me perdió De Yanni Turrieta Nos escribió Dice Que esto es espectacular Cuando era chica Escribí muchos formularios Con nombres de mis familiares Para participar en un sorteo Por mil pesos en Dilbas Dilbas Si me acuerdo Gracias a eso Salió ganador mi hermano Ninguno vio un peso Bueno Si me está pasando Hola amigos De la Mangineada Leíste esto de las rizomas No No te lo he leído Pero no al aire Hola amigos De la Mangineada De la radio Obvio como buena Mangina me sumo A este sorteo De los vinitos ¿Alguna vez gané algo? No Una tristeza Bueno Estamos a la misma Saludos a las rizomas Y bueno Hay más gente Que también está comentando Tenemos un oyente nuevo ¿Sí? Sí Lucas Un amigo Que me corta el pelo también La idea es que los oyentes No nos conozcan A partir de ahora Bueno Sí Hay Seguro que hay Pasa que Me he dado cuenta De que hay Muchos oyentes tímidos Por ahí Le cuesta Participar Como el Morsa Que nos escucha desde Buenos Aires Cuando está allá Claro Pero no mando No, no mando No mando Es una escucha Pasiva Y bueno Y Elsa también Una amiga Ya ha comentado Ha etiquetado Gente Le da Compartir a las historias Igual ahora Con los sorteos Ahora Veste Ahí está Ahora le vamos a aparecer Lo mandamos a A Buenos Aires Aparte va a haber un libro Para la semana que viene También para sortear Claro Vamos a ir Vamos a ir buscando Bueno Leo Muchas gracias por ver Ni nos estoy corriendo Pero ya Falta muy poco ¿Qué te pareció Tu pasada por San Juan? Por Frecuencia Mangina No sé si querés decir algo Dejo abierto ahí Sí, bueno Gracias Gracias por invitarme Lampa siempre Ahí Haciéndose presente Con las invitaciones Y bueno Y vamos a tocar No se dio al final Así que me voy con las ganas De tocar otra vez en San Juan La próxima Por supuesto Lo organizamos con más tiempo Por supuesto, exacto Así que Nada Muy contento Para fin de año Cuando estén los lechones a punto No sé Los lechones más gordos Bueno Leo, gracias Vamos a ir cerrando ¿Cuánto nos queda Rubén? Tres minutos Sí, va a ir un tema Vamos a escuchar ¿Sabés qué? Presentá Y nos despedimos con esto Decimos adiós A la audiencia de Frecuencia Mangina Me despido Adiós, adiós Rubén Caballero En la operación técnica Gerardo Díaz Co-Conducción Sebastián Lampasone Conducción Y ahí Leo Leo nos va a contar Y para despedirnos El tema que va a sonar De la antigua Jazz Band Ok Bueno Este tema Lo grabamos con Darío Soto Que es un cantante De la Patagonia Lo hicimos en un Está grabado en vivo Lo grabamos en Mister Jones Es un boliche Que queda en Ramos Mejía Si no me equivoco Bueno, zona oeste Ahí de la provincia De Buenos Aires Y se editó El año pasado Salió Y bueno Este año Si todo va bien Esperemos que sí Lo vamos a presentar Probablemente por todo el país Bueno, muchas gracias Leo Vamos a compartir música Como compartimos Vino, sorteo Frecuencia Mangina Saludo a Le Palacio Que nos está escuchando Y bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.